Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el video número 6 de cómo usar un Mac 2018. Vamos a crear una cuenta de Apple del D0. Entonces, vamos a ir a Preferencias del Sistema. Vamos a abrir iCloud. Y acá nos dice que si queremos introducir una clave o vamos a crear una nueva. Voy a crear una nueva para este nuevo usuario. Voy a decir Crear Apple ID. Entonces, se va a tomar su tiempo en organizar todo. Error ocurrió. Bueno, si esto llega a pasar, entonces vamos a ir a Apple y vamos a crear una nueva ID desde ahí. Entonces, nueva ventana. Vamos a ir a Google y le decimos... Crear Apple ID. Entonces, uno va aquí. Porque la verdad no sé dónde es. Y entonces acá vamos a escoger a Colombia. El nombre... No voy a chequear estas dos porque no me interesa recibir nada ahora. Entonces, ya sé que es SM mayúscula 9 SSC. Y le voy a decir que continuar. Verifica tu dirección de correo. Entonces, voy a hacer eso. Bueno, ya se ha creado la ID de Apple. Básicamente, lo que piden es un email y eso le genera a uno un código que se lo mandan al email y con eso uno puede activar la cuenta de Apple. Bueno, ya que está activada, simplemente puedo cerrar acá, anotar acá mi Apple ID. Le digo siguiente. Y me va a pedir la contraseña. Le digo siguiente. Me va a salir los términos de conexiones. Yo le voy a decir que sí, que ya leí todo esto. Entonces, ya una vez que quede todo activado, puedo usarla para buscar mi Mac y para mantener todos mis documentos y datos en iCloud. Por si alguna vez necesito algo en el internet, simplemente puedo poner mi dirección y puedo conseguir todos mis datos de acá. Entonces, le voy a decir siguiente. Bueno, ya queda acá. Opciones. Digo OK. Y ya queda absolutamente eliminado iCloud de las fotos. Lo quiero para sincronizar mis cosas aquí. Nada más estas cuatro cosas. Ya quedó creada. Tengo 5 gigas que nos regala Apple para lo que uno necesite. Y ya quedó creada nuestra cuenta de iCloud. Bueno. Y lo bueno es que ya puedo entrar al App Store para bajar un montón de aplicaciones que son muy convenientes. Entonces, acá me dice bienvenido al App Store. Yo le digo continuar. Simplemente puedo buscar acá diferentes aplicaciones como VLC para que uno las pueda bajar al computador y usarlas cuando las necesite. Entonces, uno puede poner aquí en diferentes categorías. Categorías que hay. Entonces, por ejemplo, de fotografía, de deportes, de juegos, de lo que uno necesite. Puede bajar todas las aplicaciones que uno quiera, que uno vaya a necesitar. Entonces, está ahí todo. Ya estamos en el App Store. Y 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 ya estamos en el App Store.